Yo no veo a Quintana Roo polarizado, no está polarizado, ni México, ni México, y eso se refleja en la dimensión geopolítica, nos está yendo mejor de lo que pensábamos geopolíticamente, pero a eso se debe a que se están llegando a acuerdos fundamentales. Pero Quintana Roo sí estuvo polarizado, ahorita ya no está, pero estuvo polarizado en su momento. Y a lo mejor es necesario que se polarice después, porque es un ciclo. Pero Quintana Roo es igual que el mundo, tiene sus momentos, ahorita lo que ha cambiado desde mi punto de vista, es la música y el color del traje. Los personajes siguen siendo los juntos, los que controlan, los que manejan, y cómo se digan, y cómo se llamen.